Conozco algo del Celta, pero nadie tuvo un contacto conmigo. Y lo de Renato Tapia todavía no está confirmado, por lo menos no me han dicho una confirmación oficial. Entonces iremos viendo a ver qué es lo que pasa, qué es lo que va sucediendo en el transcurrir de los días, pero me parece que va a dar importancia del Feyenoord, de la Liga Holandesa también y de la Liga Española. O sea, es un avance para la carrera de Renato. El Celta es un equipo que está bien considerado. Y usted, que conoce muy bien a Renato Tapia y obviamente que pasar al fútbol español sería un gran salto de calidad, además de que él hoy en día tiene pasaporte comunitario. ¿Es una oportunidad para crecer como futbolista a pesar de la posición que se encuentra el Celta de Vigo? Sí, o sea, porque es la Liga Española, la Liga Española en un orden, está creo que más allá de que los niveles han mejorado, es muy tenida en cuenta, o sea, muy en consideración. Es una de las ligas más importantes del mundo. Entonces creo que es un paso hacia adelante de Renato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!